Ya estamos de regreso aquí en Cultura y Fe y lo prometido es deuda. Estamos a continuación hablando con el señor Ricardo Contreras, él es representante de la Fundación DAS. Y ellos en sociedad con el Consulado Mexicano, el Consulado de México, nos están trayendo un evento muy especial. Ricardo, cuéntanos. Buenos días. Cuéntanos de qué se está. ¿Qué tal? Buenos días, Christopher. Gracias por la invitación aquí a Cultura y Fe. Muy emocionados. Es un evento que tiene mucho fondo. Tenemos el gran compromiso a través de la Fundación, a través de DAS Foundation, de educar a la comunidad, de dejarles saber qué hacer con sus ahorros. Y este programa lo tenemos diseñado, viene directamente desde México. Y la fecha en la que lo vamos a llevar al cabo aquí en las instalaciones de la diócesis es el 17 de noviembre. 17 de noviembre, ok. Es miércoles. Muy bien. ¿Quiénes deben asistir? Es un jueves. Es jueves 17. 17 de noviembre. Jueves 17 de noviembre. Así es. La información está apareciendo en sus pantallas, lo pueden buscar en internet también. El Consulado de México y la Fundación DAS lo han estado promoviendo. Así es. Jueves 17 de noviembre, Feria de Educación Financiera. ¿Quiénes deben asistir a un evento como este? Pues, miren, en realidad, todas las familias. Es un esfuerzo que estamos haciendo a través de la Fundación y con el Consulado General de México, como bien dices, para nuestros conacionales. Toda persona que en su momento se ve afectado su patrimonio por decisiones financieras que deben de tomar, deben de asistir. Es información sumamente sencilla. No se van a hablar en términos financieros. Todos los expertos que van a estar cubriendo los temas son personas que han desarrollado y organizaciones que han desarrollado programas para la comunidad hispana. Dame una idea, Ricardo, a nivel práctico de qué estamos hablando aquí con información financiera. Estamos hablando de manejar una cuenta en el banco, por ejemplo. Así es. Fíjate, son interesantes. Son cuatro puntos en específico de lo que se va a tratar este taller. El primero es cómo abrir una cuenta en bancos mexicanos de manera remota. Es decir, si no puedes estar en el país de manera presencial, puedes abrir las cuentas de banco a través de una computadora, que resulta muy conveniente para nuestra comunidad. El segundo tema es cómo comprar una casa, estando aquí en Estados Unidos, cómo comprar o remodelar una casa en México, comprobando y usando tus ingresos de los Estados Unidos. Muy bien. El tercer punto es el tema de cómo utilizar los recursos de la ventanilla de asesoría financiera, que son varios. Puede ser desde abrir cuentas de banco, cómo abrir tu negocio, qué tipo de licencias necesitas, todo lo que involucre el desarrollo y protección de tu patrimonio. Y, por último, está el tema de la FORE. Fíjate que la CONSAR tiene un programa bien interesante, incluso ya a nivel de aplicación en los teléfonos, para todo lo que es la FORE. Es increíble que la gente que venimos de México hace muchos años, es increíble cómo el dinero que estuvimos aportando al Seguro Social ha crecido año tras año. Ok. Entonces, este es un fondo de Seguro Social, el retiro. Así es. Así es. En México también tenemos un fondo de retiro que se va haciendo de manera mensual. Las aportaciones que tu empleador le da al Seguro Social van generando un fondo de ahorro que a tus 65 años se puede retirar. Excelente. La verdad es que esta información me interesa a mí, Ricardo. Mi esposa mexicana, tenemos algunos intereses también en México y ciertamente queremos saber de todas estas cosas. ¿Hay algún costo para que las personas participen o se tienen que registrar o nada más pueden llegar al evento? En realidad es llegar. Parte de la conversación que tuvimos con el consulado y obviamente con la diócesis de Phoenix, es que esta información es totalmente gratuita para los interesados. Lo que es bien importante es que asistan, porque si no asiste la gente, pues, ¿cómo les podemos ayudar? Exacto. Entonces, es por eso que venimos a hacer la invitación personal. Queremos convocar a toda tu teleaudiencia y, pues, obviamente, que tomen beneficio de todos esos recursos que el Consulado General de México en Phoenix pone en la mesa para ellos. Principalmente porque si el Consulado de México, la Fundación DAS, la diócesis de Phoenix, todas estas instituciones unen esfuerzos para crear un evento de este tipo que va a ayudar a educar al público, hay que ver resultados. Si la gente no toma ventaja de eso, pues, no se puede continuar haciendo algo que la gente no está aprovechando. Exactamente. Y lo hemos visto, desafortunadamente, se da una plática de impuestos y pueden llegar 5 o 10 personas. Pero viene algún luchador de México y, boom, se llena la sala. Es bien importante que nos concienticemos porque, como cultura hispana, debemos de estar preparados. La persona que esté con la información útil y a la mano en el momento indicado es quien va a tener menos problemas. Nos has dado una excelente idea, Ricardo. Tal vez necesitamos tener aquí al Hijo del Santo hablándonos de impuestos para que sea un éxito. No, pero la verdad es que se espera mucha gente y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Esta va a ser una de una serie de charlas de este tipo. Así es, así es. Estamos desarrollando, en conjunto con el Consulado General de México y la Diosesis de Phoenix, tener de manera regular este tipo de talleres para la comunidad y para que tomen ventaja de ellos. Bueno, para mayores informes en pantalla se está apareciendo el número que ustedes pueden marcar para averiguar más. Pero ya lo tienen ahí, el evento va a tomar lugar aquí en las instalaciones de la Diosesis de Phoenix. Es la Feria de Educación Financiera. Y algo más que quisieras añadir. Pues nada, nada más contar con la asistencia de todos ustedes. Entonces, como lo comentábamos hace un momento, son herramientas, es información que en realidad mucha gente luego no sabe que existe. Son recursos que son totalmente gratuitos. Así es. Y se queda presupuesto, se quedan abogados. Nadie lo sabe o poca gente lo sabe. De manera diaria, de 8 a 12 en el Consulado General de México, hay abogados de inmigración, de lo penal, de familia, dando servicios y consultorías totalmente gratuitas y luego la comunidad no toma ventaja de estos beneficios. Ricardo Contreras es representante de la Fundación DAS. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Christopher, por la invitación. Tenemos que irnos a una pausa. Al regresar vamos a estar hablando con la señora Victoria Smith sobre los peligros de los anticonceptivos. Son utilizados hoy en día bastante, pero lo que no sabemos son los efectos secundarios para las personas que los utilizan, las mujeres que los utilizan. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en su programa Cultura y Pe. Ya volvemos. No le cambie.